El ministro de Trabajo, Raúl Edesma, no está de acuerdo con el contrato por horas que propone el sector privado para generar más empleo. El funcionario afirma que los empresarios deben ser creativos al momento de contratar personal. Juan Carlos Aizpúa, con más. La búsqueda de la reducción del desempleo en el Ecuador ha puesto sobre la mesa el debate de los contratos laborales, cuyas modalidades generan pugnas. Este lunes los representantes del Frente Unitario de Trabajadores FUT se reunieron en la asamblea con los miembros de varias cámaras del sector productivo quienes, entre otras cosas, propusieron volver a los contratos temporales para recuperar el empleo. Mesías Tatamués dijo que no está de acuerdo con esta modalidad laboral. El contrato a plazo fijo nosotros no vamos a ceder jamás. Esa es una parte fundamental para los trabajadores y trabajadoras que se está dentro de todo ese nivel. Esta mañana en contacto directo, el ministro del Trabajo Raúl Edesma dijo que no tomará medidas que impliquen precarización laboral. Yo estoy en contra del trabajo de que, por supuesto, regrese el trabajo por horas. Yo no estoy a favor de eso. Yo creo que hay varias formas de llegar al mismo objetivo que es la generación de empleo. Hay que ser creativos, nosotros somos lo suficientemente creativos. Carlos Aldumbide, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, quien además gerenció una empresa de agroindustria durante una década, cree que se puede ser creativo con normas menos rigurosas. No se puede pretender que se genere más empleo con normas demasiado rígidas. Lo que nosotros estamos proponiendo es que esa rigidez de ciertas normativas o del código laboral se disminuya para que los empresarios puedan tener algo más de espacio para poder crear alternativas. Y que aplicar contratos por horas o a plazo fijo no atenta contra los derechos de los trabajadores. El empresario ecuatoriano emplea no para despedir, emplea para generar crecimiento de sus empresas y de sus industrias. Por lo tanto yo creo que de ninguna manera se debe satanizar, sino más bien escuchar a cada uno de los sectores. Ledesma anunció además que su ministerio ya está trabajando para generar más puestos de trabajo. Acuerdos que van a permitir, digamos, dinamizar también el registro de contratos, el registro de reglamentos internos. En fin, una serie de procedimientos administrativos que también van a generar facilidades para la vinculación del trabajador. En el consejo consultivo que estará integrado por autoridades del gobierno y representantes del sector privado, los empresarios y el ministro del trabajo esperan exponer sus propuestas para generar mayor empleo en el país. En otros temas, en nada.